Hoy va a venir una chica que seguramente muchos de vosotros ya conocéis. En teoría viene a echarme una mano a cocinar, pero como me han dicho que de cocina no va muy fina, vamos a hacer un apaño antes de que venga. Ahora sí, tan modernos como modernas Macarena. ¡Hola! ¡Uy! ¿Qué tal Macarena? ¿Qué hizo? Oye, te has puesto muy guapo para la ocasión, ¿no? No es que la ocasión merece. Pues oye, mira, vamos a cocinar y yo no quiero que te manches. Por eso te he traído un gachaquetillo. ¿Qué te parece de las buenasas? ¡Oye! Y ahora sí que estoy lista para cocinar. ¡Mira lo que te he traído! ¡Uy! ¡Qué guapo, Macarena! ¿Pero de dónde has acabado esto? Yo no sé si no se vale. Tú también tienes que ponértelo. ¡Uy! Eso ya lo tenía yo en cuenta. ¡Anda! ¡Date la vuelta! ¡Ahora sí que estoy lista para cocinar! ¡Uy! El de la anzal es muy bonito también, ¿eh? ¿Pero dónde te has dejado los quesitos? ¡Uy! Los quesitos de la vaca que repite. ¿Pero tú crees que tus quesitos son idarios para la necesidad de ti? Mira, Macarena, estos quesitos sirven para todos. Te los puedes comer solo, te los puedes hacer en una pata. De hecho, con la de los berberés. ¿Por qué te quieres tú también? Sí. Bueno, me das al guío y... Mira, yo normalmente hago los quesitos en voz de no. Como las películas suelen hacer normalmente, creámenlo así, las puertas con las palmadas. No, las puertas no, las no sé, las no sé. Bueno, da igual. Yo sé que tú eres cordobesa y te gusta dar palmas y que tienes mucho arte, así que venga, vamos a dar las palmas. Vale, ya está activada. ¿No te sientes diferente? Pues me siento con hambre. Venga, vamos a empezar. Venga, va, pues vamos a hacer la receta. Dame la mano, venga, ahí. ¡Salta, eh! Venga. Hoy vamos a hacer el hojaldre más rico y divertido que te puedas encontrar. Y con la vaca que ríe, que así me gusta más. Pero venga, va, rapidito que tienes que estar atento. Ah, sí, es verdad, lo de las formadas. Coge una masa redonda de hojaldre y con un recipiente redondo como el de la vaca que ríe, te marcas el centro. Después te pones unos quesitos encima de la forma que hemos marcado. Voy a hacer macarena que todavía no hemos empezado. A ver, pero deja, no te toco de hambre. Bueno, ahora con aceite, ajo y perejil lo trituramos y dejamos el hojaldre bien bañado. Y venga, va, ahora te toca aquí. Después cogemos otra masa de hojaldre y con mucho cuidado pues lo dejamos encima del otro así, bien colocado. Y dale así con los deditos para que se quede la forma. Bueno, este paso mejor te lo dejo a ti que no quiero cortar a nadie. Sí, sí, bueno, mejor. Venga, para acabar, con la ayuda de un cuchillo, dejamos el hojaldre cortadillo. Y este paso sí que se me da bien. Haces churrillos. Una vez hechos todos los churros, pintamos el hojaldre con un poco de huevo y sésamo así por encima. ¿Cuánto tiempo va a estar el horno? Estos son 30 minutos a 180 grados. Y venga, más rapidito que vamos a hacer una salsita. Y mientras el hojaldre se esté cocinando, cocemos una patata y la dejamos machacar y con un chorrillo de leche caliente y unos quesitos de la vaca que ríe, ya casi hemos acabado. Le echamos un poquillo de sal, pimienta, un poquillo de canela y nuez mosca y ya tenemos la salsa preparada. Mira, chías, qué bien que nos ha quedado. Todo te haces que te queman. Oye, se te da bien la cocina, ¿eh? Al final. Haces que te conoces. Pero lo más importante es ser feliz y reírse mientras uno trabaja. Tú cocinando y yo actuando. Está buenísimo, en serio, tío.